Vea la manera en la que protestaron trabajadores de limpia de aquí de la Ciudad de México. Más de 200 de ellos llegaron a las instalaciones de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo. Esto es en la Alcaldía Cuauhtémoc. Llegaron con los camiones cargados hasta el tope de basura. Vea nada más que después tiraron ahí en plena calle, en plena calle, frente a la entrada del lugar. Todo esto debido a que denuncian que las autoridades no han atendido sus demandas sobre mejores condiciones laborales.